En las noches de luna y clavel, de Allamonte hasta Villarreal Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va Que la canta María, al querer de un andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palma y fandango, le fue enredando, le trastornó el corazón Y en las playas e islas, se perdieron las olas Y en derrumpen las olas, besó su boca y se entregó María la portuguesa, desde Allamonte hasta Alfaro Sonó este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo Y porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena Por eso pena Por eso pena Por eso pena Por eso pena